Es la quinta jornada de trabajo de esta comisión. Recibieron durante esta mañana varios sectores para dar sus criterios al proyecto económico urgente. Uno de ellos, el sector automotor, que pidió ya no más impuestos. Un vehículo que llega al país y que cuesta 16 mil dólares cuando llega al país, paga 16 mil dólares adicionales entre Aracel, ICE, IVA, ISD o DIN. En la tarde esperan debatir el proyecto antes de someter a votación el informe. Sin embargo, aún no hay acuerdos entre los legisladores. Y son muchos los temas, es muy extenso el proyecto, como para pensar que vamos a llegar a todos los consensos en el primer momento, en el primer debate. Plantean hacer cambios al texto del Ejecutivo, por ejemplo. Uno de ellos tiene que ver con la independencia del Banco Central. El Presidente de la República envía una terna, ¿no es cierto?, para cada uno de los puestos que hay dentro de ese directorio y la Asamblea escoja. Se habría un directorio un poco más independiente. Además, creen que se debe cambiar el tema sobre los aportes de las empresas que facturen de un millón de dólares en adelante. Podría dejárseles solamente aquellas que facturan por sobre los 10 millones, porque eso eximiría a las empresas que son catalogadas como medianas. También tienen reparos sobre el ICE a los planes pospago de la telefonía móvil. El uso del celular es una herramienta de trabajo en este momento. Por eso, desde el PSC consideran que no pueden dar sus votos para este proyecto, pues dicen proponen más tributos. Estamos de acuerdo que las empresas y las personas paguen impuestos, pero que no se sobrecargue de impuestos que tiendan a las empresas a debilitarlas. Esperan que el texto pueda aprobarse esta tarde y debatirse el jueves en el Pleno de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.